¡Viper, Vipers! ¡Está llegando la Navidad! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Y qué es la Navidad? Es cuando recordamos el nacimiento de Jesús. O sea, ¿su cumpleaños? ¡Sí, claro! ¿Y cuántos años? Va a haber muchas velitas. ¡Un montón de luz! Sí, pero lo más importante es la luz de Jesús. ¡Escuchen, chicos! ¡Escuchen esta canción! Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Es que yo no voy a poder cantar esta canción. ¿Por qué decís eso? Porque no traje una vela. ¿Y para qué querés una vela? Para encender una luz, como dice esta canción. No, no entendiste. No necesitas de una vela. Una luz enciende cada vez que hablamos de Jesús a nuestros amigos. O cuando nos portamos bien. ¡Ah! Por eso no nos tenemos que callar. ¡Claro! Tenemos que hablar de Jesús a todo el mundo. ¡Ni tampoco esconderla! Una luz nunca se puede esconder. ¡Nunca! Piper, Piper, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser más brillar la luz de Jesús. ¡Bien, Pablito! Enciende una luz, déjala brillar la luz de Jesús. Que brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No te puedes callar ante esta necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. No la puedes esconder. No te puedes callar ante esta necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¡Qué hermosa es la luz de Jesús! ¡Chicos, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.